Y bueno, la violencia, la violencia, ¿qué hacer con la violencia? Bueno, una manera es prevenirla, platicar con las personas, en el caso de las escuelas, con los padres de familia. Y tal fue lo que ocurrió aquí en Jojutla, en donde se llevó a cabo un taller de prevención de violencia a padres y alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Nº 2. Fue la instancia de la mujer, en coordinación con el Instituto de la Mujer, quienes impartieron este taller, denominado Prevención de la Violencia Sexual en los Adolescentes, dirigido a padres de familia y alumnos. La directora de la instancia, Erika Herrada, informó que se está trabajando en acciones que permitan prevenir las violencias sexuales y físicas en los adolescentes a través de estas pláticas informativas. También, distribución de trípticos, ofreciendo servicios de orientación y apoyo psicológico a fin de mejorar su calidad de vida y evitar un desenlace fatal. Acaray, así lo dijo. Imagínense el grado al que puede llegar la violencia a un desenlace fatal. En esta ocasión, se dio el taller en la Técnica 2, en dos días, donde se trabajó la dinámica con los padres de familia y los alumnos para prevenir este tipo de situaciones, o si ya están, detectarlas, denunciarlas y erradicarlas.